El objetivo de las oposiciones eran las siete plazas de policía local para Tacoronte. En un principio se presentaron hasta 400 aspirantes, al final quedaban 40. Y cuando estaban a punto de culminar el proceso, se detectó que uno de los opositores trataba de, presuntamente, copiar con un dispositivo inalámbrico que no fue del todo efectivo. El ruido, cuando perdía la conexión con el exterior, lo delató. Los detectives privados, policías de todo tipo que necesitan pruebas, se usan para estas causas. Cámaras disimuladas con bolígrafos, lo que sea, hay en el mercado, hay tiendas especializadas. Una cámara oculta entre la ropa, un mini pinganillo en el oído y un teléfono móvil. Elementos indispensables para copiar en pleno siglo XXI. El ayuntamiento de Tacoronte llevará a la Fiscalía las conclusiones del tribunal. El hecho de que el acceso a un cargo público, que es una oposición, se intente de alguna manera trampear, es un hecho que consideramos grave. El examen suspendido tuvo lugar el pasado 26 de abril. Se repetirá el próximo 19 de julio.